Hace algún tiempo se informó en este espacio acerca de cómo se preparaban estudiantes tuneros de la Academia de Actuación de Granma para su ejercicio de graduación en diversos grupos del territorio. Hoy ya ese hecho es historia pasada y jóvenes como Josván y Maceo tuvieron un feliz resultado al obtener la máxima calificación con una obra asesorada y preparada en el colectivo del Guiñol de las Tunas. Ratifiqué mi amor hacia los títeres nuevamente. El trabajo en el Guiñol ha sido una experiencia única porque he pasado por malas, por buenas. Trabajar con personas así jóvenes de mi edad ha sido muy productivo. Su éxito ha sentado pautas entre los alumnos de la Academia Granmense con vistas a sus futuras graduaciones. Hay estudiantes en la escuela de Granma donde él se gradúa, de donde él estaba estudiando, que están interesados en hacer su trabajo de tesis el próximo año con nosotros. La pieza presentada por Josvani será perfeccionada en elementos escenográficos y dramatúrgicos a partir de un fructífero intercambio entre el Guiñol Los Aoríes y el Teatro de las Estaciones de Matanzas. Ellos nos hacían varias sugerencias y así como Ernesto Parra, director de Teatro Tuyo, nos hacía varias sugerencias para bien. Y nosotros estamos trabajando ya sobre estas sugerencias y ya estamos incorporándole algunos cambios a la obra. Fue un reporte de Ani Vista Barta para LTV Noticias.